Voy a empezar a grabar, así que... Bueno, buenas tardes a todas y a todos los que se conectaron. Lamento un poco la demora de la clase, pero... Me demoré. Entonces, eventualmente, si es que me tiré algún mensaje de que se va a acabar la reunión, yo les aviso y hago otra por... Vuelvo a hacer como otra clase y después pego los videos juntos. No se preocupen. Entonces, no sé si alguna o alguno quiere contarme qué vieron con la obra hoy día. Como aprox, en una de esas no tengo que repetir alguna cosa o... No sé, a ver aquí... Adecuaciones de... ¿Cómo se llama esto? Se me olvidó el nombre. Atenuación. De atenuación. Más que nada eso. Ya. Somos grandes racos. Súper. Entonces, nuevamente aquí veo algunos nombres conocidos. Así que, bueno, lo que vamos a ver tiene que ver un poco con eso, pero tiene que ver principalmente con... Vamos a empezar con lo que es peligro determinístico, vamos a terminar con lo que es una curva de Gutenberg-Richter, que es algo que se ocupa mucho, 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 ya sea peligro determinístico o peligro probabilístico, y en el fondo lo que le vamos a pedir que hagan ustedes en el trabajo final. Así que, como que, esa es como la importancia de la clase. Hace mucho frío en Rancagua, no sé por qué están en esta ciudad. Entonces, bueno, este es un estudio, o sea, el peligro sísmico, la clase pasada hicimos como un pequeño repaso, ¿cierto?, de algunas bases comunes para hablar ya del concepto de peligro sísmico, y tiene que ver con que nosotros seamos capaces de definir una zona de estudio, ¿cierto? Esa zona de estudio va a tener algunas características sismotectónicas, y a través de una metodología nosotros vamos a llegar a lo que... O nos gustaría llegar a lo que es el resultado de un estudio de peligro, que por ejemplo aquí tenemos simulado para la ciudad de Santiago, que tiene... Ustedes saben que peligro es riesgo, es peligro por vulnerabilidad, ¿cierto? Entonces la ciudad de Santiago presenta un portafolio de, por ejemplo, ciertos edificios, y se simulan tres tipos de escenarios con distintos tipos de terremotos, distintos tipos de magnitudes, acuérdense que, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero los tipos de terremotos afectan el daño que pueden provocar, ¿cierto? Y al final lo que nos interesa... Tengo reunión de un cupo ilimitado. Y al final lo que nos interesa es llegar un poco a esto, que una vez hecho el análisis de estudio de peligro sísmico, nosotros podamos llegar a, por ejemplo, cuántos edificios pueden colapsar, cuál va a ser el costo de reparar un poco la ciudad, y cuántas muertes pueden provocar. Porque al final es a través de la modelación de estos escenarios que uno puede tomar medidas de prevención o de mitigación. ¿Ya? Entonces la idea es que no vamos a alcanzar, lamentablemente, a ver toda la metodología para hacer esto, como tomar Santiago, dividirlo en una grilla, tomar un portafolio de edificios con ciertas características y vulnerabilidades, y la exposición también, y después vamos a simular en cada una de esas grillas distintos escenarios probabilísticos, lamentablemente no lo vamos a alcanzar a hacer en el curso, pero aquí vamos a dar como los lineamientos básicos de cómo se hacen. ¿Ya? Pero en el fondo es un poco esto, es tomar un poquito la geofísica o la sismotectónica de una zona para definir fuentes y escenarios, simularlos, ¿para qué? Para obtener resultados que al final los tomadores de decisiones, como colapso de edificios o muertes, nos permitan tomar decisiones para prepararnos. ¿Ya? Ese sería un poco. Este es un estudio bien reciente, del 2020, así que veré si se los puedo subir. Entonces, para llegar a lo que teníamos ahí, que en el fondo nos gustaría saber cuál va a ser el costo, por ejemplo, en Rancagua, de un terremoto en magnitud 7.5 en la zona de Pichilemu, existen dos tipos de enfoques para lograr eso. Existe un enfoque o el enfoque del peligro determinístico y el otro es el peligro probabilístico. ¿Ya? Entonces, la diferencia principalmente es que el peligro determinístico entrega un resultado concreto, un número, no un intervalo ni una probabilidad de. Es un poquito más simple en el sentido de que... Acuérdense que simple puede ser como simple computacionalmente o simple de formular. Y el problema es que tiene criterios poco definidos y ocupa el concepto de sismo característico, que es algo que vamos a ver en esta clase. ¿Ya? En general, ambos enfoques ocupan el concepto un poquito de recurrencia, es decir que al final los dos los vamos a ver con la curva de Gutenberg-Richter. Dicen, estos son los sismos que han pasado en esta zona, probablemente van a pasar estos, en el caso del probabilístico, y en el caso del determinístico puede pasar este, este o este, y calculo las cosas. ¿Ya? Entonces, a diferencia del peligro determinístico, el peligro probabilístico habla de probabilidades, evalúa todos los casos posibles, así que ya se deben imaginar que computacionalmente es un poco más caro, tiene que ver, entrega una probabilidad de tasa de retorno, o en cuántos años podría ocurrir algo, y asume modelos de probabilidades. ¿Ya? Entonces, al final la gran diferencia es que un modelo me va a entregar la probabilidad de exceder cierto parámetro, o la probabilidad de exceder cierta cantidad de pérdidas, cierta cantidad de muertes, y en el otro nos va a entregar como ya resultados concretos como el que vimos en la tabla. ¿Ya? Entonces, en esta clase nos vamos a enfocar en el peligro determinístico, o cómo llegar al peligro determinístico propiamente tal. Entonces, esta tablita tiene un poco lo que conversamos en la clase pasada, que salió una conversación bien interesante con si se podían o no predecir los terremotos, ¿cierto? Y cuál podría ser como la utilidad de predecirlos, y también hablamos un poquito del sistema de alerta temprana. ¿Ya? O cuáles son las bases científicas para, en el fondo, predecir, o en el fondo, estimar cuándo va a ocurrir un terremoto, el tiempo que nosotros lo podemos hacer, qué bases científicas tienen, y qué tan buena es la predicción o no. Y, entonces, qué son las medidas que nosotros podemos tomar en torno a esa posible predicción. ¿Ya? Entonces, lo que hablábamos, tenemos el sistema de alerta temprana, que, en el fondo, dependiendo de dónde nos ubiquemos, nos puede dar entre, en Chile nos podría dar entre 5, para un terremoto interplaca, nos podría dar entre 5 o 10 segundos, hasta unos 45 segundos, como a todo reventar. A diferencia de México, que da del orden de minutos, ¿cierto? ¿Y cuál es la base científica? Que, en el fondo, una estación sismológica, me va a registrar el sismo, y como las ondas, y esa información se va a transmitir vía onda electromagnética, las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz, que es mucho, 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 mucho más rápida que la velocidad de las ondas elásticas en el suelo, entonces nos va a avisar que viene, van a llegar las ondas. ¿Ya? Entonces, es bastante confiable, por eso yo hablaba de la confiabilidad, bueno, y bueno, ¿y qué nos permite? Un poco la que ya hemos conversado en la clase pasada, ¿cierto? Esto nos permite ciertas situaciones críticas, como por ejemplo, quizás algunas cirugías a corazón abierto, o alguna central nuclear, si es que Chile las tuviese, podrían activar ciertos protocolos de mayor seguridad. ¿Ya? Después tenemos la predicción como a cercano plazo, y aquí, aquí ya la cosa se pone un poquito más difícil, por ejemplo, ¿se acuerdan que hablamos del enjambre sísmico de Navidad o de Bichuquén, y que podían llegar a ser, o no, un posible predictor de un terremoto en los próximos meses? Entonces, la confiabilidad es bastante mala, o no se sabe, tiene que ver con estos eventos como de réplicas o de enjambres, y lo que podría hacer en el fondo es advertir a las personas que en algún lugar podría estarse nucleando un terremoto, ¿sí? Y podría entonces generar sistemas de alerta, que es lo que yo ya les comentaba, los sismos de Navidad y también la enjambre en Valparaíso fue súper observado por el Centro Sismológico y la ONEMI, porque estaban en zonas donde podría haberse provocado un gran terremoto, porque, por recurrencia, que es algo que vamos a ver ahora, se esperaba. Después tenemos como ya algo a mediano plazo, y que tiene que ver con lo que vimos con un poco los GPS la semana pasada, que pueden haber cambios en un levantamiento de estaciones o algo que me haga prever que se está acumulando energía, y eso también me puede deducir que ciertas zonas podrían estar más expuestas. ya después vienen lo que son ya a largo plazo, 10 años a 30 años, que tienen que ver con grandes terremotos y tasas de recurrencia, terremotos que han ocurrido cada 500 años, por ejemplo, también ciertas zonas de alzamiento, y en el fondo ya los últimos dos estudios tienen que ver también con estas probabilidades, y por lo tanto son bastante confiables en el sentido de que si uno dice como en los próximos mil años va a ocurrir un terremoto grande en Chile, es verdad, en los próximos mil años va a ocurrir un gran terremoto en Chile, pero entonces obviamente es muy confiable, pero tampoco me entrega tanta información, entonces las medidas de mitigación como pueden ver acá son cada vez menos, entonces básicamente lo último es decir como Chile es un país sísmico, entonces vamos a recordar un poquito que el registro de un sismo entonces era un sismograma, entonces el sismograma era un, el sismograma clásico es un gráfico de velocidad del suelo en el tiempo, ya, ahora, ese sismograma, cierto, que vemos acá, en el fondo cuando yo lo registro en una estación va a estar contaminado o va a tener información de tres cosas, de cómo rompió, de cómo fue el terremoto, rompió hacia, por ejemplo, de Concepción hacia el norte, por ejemplo, y de un área tanto, y se dislocó hacia la izquierda tanto, etcétera, fue una fuente puntual, fue un área que se desplazó, esas ondas van a pasar por ciertas partes del suelo, por ejemplo, ustedes saben que las ondas S no se transmiten por líquido y eso también va a afectar el registro y lo chistoso es que las ondas S no se no se tramiten en líquido pero la onda P sí y cuando sale del líquido genera onda S igual, entonces, como que, si se acuerdan un poquito del fundamento así se estudia un poco el núcleo de la Tierra. Y finalmente tenemos lo que se llama el efecto sitio donde todo lo que es sedimento y la longitud del sedimento y el tipo de sedimento y la compactación del sedimento hace que el suelo se mueva de cierta forma. ¿Ya? Entonces, en un registro sísmico que esté en suelo no que esté en roca nosotros vamos a poder separar o podemos identificar de este registro tres posibles contribuciones y cada una tiene que ver con cómo fue el sismo cómo fue el trayecto y cómo es el lugar donde yo estoy registrándolo. Por ejemplo, la fuente sísmica. Ustedes saben que en Chile esta figura de Benabel ha visto varias veces tenemos los sismos interplaca que son los más comunes que ocurren en la costa ¿cierto? de la fosa entre 10 y 60 kilómetros de profundidad que son los terremotos que han causado los terremotos que han tenido más magnitud a lo largo del registro histórico en Chile por ejemplo el terremoto del Maule el terremoto de Yapel el terremoto de Iquique el terremoto de Valdivia son de este tipo después tenemos los sismos de intraplaca de profundidad intermedia que ocurren en la placa oceánica pero que ya está subductando bajo el continente entonces tenemos por ejemplo el terremoto de San Juan que fue hace poquito en enero no sé si se acuerdan el terremoto más mortífera de la historia de Chile es un terremoto de características intraplaca ¿alguien sabe cuál es? ¿lo han conversado? ¿lo vieron en la otra parte del curso? ¿cuál es el...? el de Valdivia no sé quién dijo eso el Martín ah Martín ¿cómo estás? bien bien entonces el terremoto efectivamente más grande que ha ocurrido en Chile por términos de magnitud fue el terremoto de Valdivia ¿cierto? mil kilómetros de ruptura 9.5 pero yo pregunté ¿cuál es el más mortífero de la historia de Chile? ¿o en el registro histórico de Chile? ¿alguno sabe? ¿no es el del 2010? ¿no tampoco? no el terremoto más mortífero en el fondo es el terremoto que ha causado más muertes en Chile fue el terremoto de Chillán de 1939 ese terremoto básicamente destruyó Chillán por eso Chillán Viejo y Chillán Nuevo y fue un sismo de características intraplaca de profundidad intermedia no fue un sismo interplaca entonces quizás su magnitud no fue tan significativa como el de Valdivia y aún así fue mucho más mortífero ¿y por qué? porque depende de la fuente sísmica o dónde ocurrió el sismo puede afectar el cuánta destrucción provoca ¿ya? por ejemplo también tenemos los sismos que son corticales que están entre 1 y 20 kilómetros y que tienen que ver con fallas que están en el frente cordillerano ¿cierto? por el pliegue o la compresión andina yo les voy a preguntar ahora ¿qué país tiene más muertos por terremotos? ¿Chile o Argentina? debería ser Chile debería ser Chile porque en el fondo pero yo diría que Argentina porque Chile está más preparada para un evento sísmico que Argentina ¿o no? ya entonces empezaron a aplicar ciertos conceptos de peligro de riesgo ¿cierto? que también tiene que ver con la vulnerabilidad con las estructuras que tan preparados están para el peligro ¿cierto? sin embargo si bien ese es un buen motivo eso es porque en Argentina ocurren sismos que son de tipo cortical cerca de la ciudad de Mendoza por ejemplo que tienen que ver con todo el frente cordillerano en la cordillera principal los terremotos corticales son muy destructivos a corta distancia ¿ya? entonces los sismos no están ocurriendo a unos 150 kilómetros de las ciudades como son los interplacas sino que están ocurriendo a un kilómetro de una ciudad o bajo la misma ciudad ¿cierto? entonces eso hace que las ciudades cordilleranas de Argentina hayan tenido sismos que a lo mejor de magnitud o de energía liberada no han sido tan importantes pero han destruido ciudades ¿ya? y por lo tanto Argentina tiene más muertos que Chile por terremotos a pesar de que en Argentina no existe una subducción ¿cierto? y al igual que dijeron también tiene que ver con la construcción efectivamente las normas chilenas son distintas a las normas argentinas pero en mi opinión las normas chilenas están producidas solamente para terremotos tipo interplaca y por lo tanto no sabemos cómo van a responder nuestras construcciones a un terremoto tipo cortical y por lo tanto yo no diría que nuestras construcciones van a aguantar también un cortical como las argentinas quizás aguantan lo mismo ¿ya? malas noticias pero es la realidad y tenemos los tipos out of rise que son los que ocurren en el mar ¿cierto? que tienen que ver con el plegamiento o tiene que ver con cierta tensión que ocurre cuando yo doblo algo imagínense que ustedes están doblando su mano y la doblan así como que está bajando y van a sentir que existe cierta tensión cerca del codo y esa es la tensión que provoca estos sismos costa afuera o out of rise ¿ya? entonces la fuente sísmica influye en el registro sísmico y también en qué tan peligrosos son después tenemos el trayecto y eso es lo que vieron hoy día con Laura que son las curvas de atenuación y aquí tenemos un trabajo del 2010 donde está Sergio Sepúlveda el ex director de ingeniería y que tiene que ver con que ciertos parámetros del sismo o los sismogramas o la energía se va disipando a medida que yo me alejo de la fuente ese es como el criterio principal ahora dependiendo de la fuente esa energía se va disipando de forma distinta entonces aquí nuevamente por ejemplo tenemos el cortical que si bien obviamente mientras más lejos rápidamente disminuye la energía si yo estoy muy cerca podrán ver que entre comillas la energía es mucho mayor pueden ver lo mismo con el interpal interplaca y después el intraplaca y eso explicaría por ejemplo que el terremoto de 1939 que fue en Chillán fue justo debajo de Chillán y por lo tanto alcanzó una aceleración del suelo bastante alta y destruyó Chillán ya y finalmente entonces tenemos la fuente el tipo de terremoto si era Outerrise cortical intraplaca la atenuación qué tan lejos o qué tan cerca estoy de los distintos tipos de fuentes y también en el registro símico tenemos lo que es el efecto sitio que tiene que ver con efectivamente cuánto se va a mover el suelo qué amplitud va a alcanzar el movimiento del suelo pero eso depende netamente de cómo es el suelo donde yo estoy parado ustedes saben que en Santiago existe la famosa ignimbrita de Pudahuel la ignimbrita de Pudahuel es un estrato geológico que está compuesto principalmente por ceniza volcánica y esa ignimbrita hace que la zona de Pudahuel en Santiago responda mucho peor a movimientos sísmicos que otras zonas dentro de Santiago aquí tenemos el ejemplo en México que es muy conocido en 1985 ocurrió el famoso terremoto de México había un documental en Netflix no sé si todavía está pero por favor véanlo y en el fondo tiene que ver que un sismo que ocurrió a 400 kilómetros de Ciudad de México hizo que todas las ciudades que estaban antes no sufrieran grandes daños pero Ciudad de México se vio muy afectada ¿por qué? porque Ciudad de México ustedes tienen que saber que era un lago que los españoles después secaron y construyeron Ciudad de México por lo tanto tiene mucho sedimento de lago y eso hace que la respuesta a los sismos sea súper mala y aquí podemos ver incluso como la amplitud es que alcanzó un sismo y estas son aceleraciones del suelo porque es una unidad de centímetros partido por segundo y podemos ver que en el epicentro alcanzó 150 centímetros por segundo de aceleración el suelo y en Ciudad de México alcanzó 170 y estaba a 400 kilómetros entonces además del tipo de terremoto que en este caso fue un interplaca a pesar de la distancia el efecto sitio también es súper importante y significativo en el registro sísmico ¿ya? ¿se va entendiendo? ¿sí? ¿a veces? Sí, profesor Súper entonces ahora vamos a ver los parámetros de este movimiento fuerte o los parámetros que se usan para la evaluación del peligro sísmico entonces nosotros sabemos que en general los terremotos como lo vimos en la clase pasada se puede medir por GPS y se mide el desplazamiento del suelo o se puede medir la velocidad del suelo o se puede medir la aceleración del suelo con los acelerógrafos ¿ya? en general se tienden a usar los acelerógrafos o los acelerómetros porque son instrumentos que no saturan es decir por muy grande que sea el sismo nunca me voy a pasar como de de la línea o de la escala del del instrumento y además ustedes saben que si yo integro la aceleración obtengo la velocidad y si yo si yo integro la velocidad obtengo el desplazamiento entonces es una señal que me permite devolverme también a pasos anteriores a diferencia del desplazamiento porque yo tendría que derivar el desplazamiento para obtener la velocidad y derivar una señal es filtrarla y ya no sirve ya en cambio cuando yo integro una señal es más fácil recuperar lo que había antes estos son los que se llaman parámetros de movimiento fuerte tenemos la aceleración máxima en el fondo es la máxima aceleración que alcanza el acelerograma tenemos la velocidad máxima el desplazamiento máximo en general hoy en día para el desplazamiento máximo se ocupa lo que es GPS ya no se integra dos veces la aceleración porque genera como mucho ruido esa doble integración también tenemos el espectro de Fourier el espectro de refuerza el espectro de respuesta y la duración estos son los parámetros de movimiento fuerte que se utilizan para la evaluación de peligro sísmico ¿por qué? porque de las características del movimiento fuerte ¿qué nos interesa a nosotros para evaluar si se cae una casa por ejemplo? primero ¿qué tan energético fue o cuánta amplitud alcanzó el movimiento de aceleración? casi todo esto permite obtenerlo ¿cuál es el contenido frecuencial? que es algo que vamos a ver en la siguiente página pero en el fondo dependiendo de la frecuencia del sismo voy a generar cierto espectro de respuesta y mi estructura puede entrar en resonancia y si entra en resonancia la estructura se va a caer y también la duración o cuánto va a durar es muy distinto un sismo que tenga una duración de 30 segundos para una estructura lo que se conoce como la demanda sísmica ¿cierto? a un sismo que dure dos minutos y medio para una estructura ¿cierto? ¿les hace sentido que esas sean las cosas importantes para la evaluación del peligro? sí ¿no? entonces yo diría que lejos bueno quizás con los GPS un poquito ya no tanto pero lejos la aceleración máxima o PGA o Peak Ground Displacement también se conoce o Peak Ground Acceleration perdón Peak Ground Acceleration es el parámetro más usado para la evaluación de riesgo perdón de peligro sísmico ¿ya? entonces un poquito antes de seguir recordemos que como yo paso un registro en este caso de velocidad a el espectro de frecuencias lo que yo tengo que hacer es una transformada de Fourier ¿ya? que es una operación matemática que me permite pasar del dominio del tiempo al dominio de las frecuencias y podemos ver que para dos sismos distintos su contenido de frecuencias es muy distinto estos son sismos volcánotectónicos y trémor volcánico eso sí pero podemos ver que su contenido frecuencial es distinto y por lo tanto encontramos peaks de frecuencias distintos y esto va a ser algo súper importante cuando veamos el h sobre b ¿y por qué es tan importante la frecuencia? bueno ¿se acuerdan de este video que en el fondo habla un poquito de que viene el sismo y dependiendo de cómo sea la frecuencia o en este caso el periodo ¿cierto? frecuencia y periodo están íntimamente relacionados podemos ver cómo hay estructuras que van a resonar o que van a ser el periodo característico y estructuras que no y esto también fue lo que pasó en el terremoto de México en 1985 que había casas de más de dos pisos que se caían y casas de dos pisos o menos que no se caían ya entonces eso generó que también el daño en la Ciudad de México fuera bien heterogéneo y bueno y dejó bastante traumado a los mexicanos en general y por eso los mexicanos en general tienen un excelente sistema de alerta temprana tienen un excelente plan de ellos para cada aniversario del terremoto de 1985 generan un simulacro de toda la ciudad de México como si ocurriera un sismo todos los años desde 1985 ya nosotros ¿cuántos simulacros hemos hecho después del terremoto del 2010? yo no he ido ninguno ¿ya? entonces ¿de dónde saco estos registros de movimiento fuerte que se llaman? entonces aquí yo les dejo dos páginas que pueden ser muy útil para su vida profesional y más adelante el Centro Sismológico Nacional tiene registro de movimiento fuerte que en el fondo son estaciones que ya no están en roca sino que son estaciones que están en suelo y por lo tanto contienen el efecto sitio y también tenemos esta página del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile que en un convenio con el Centro Sismológico y del ONEMI son estaciones sismológicas que están en edificios y por lo tanto además del efecto sitio tienen el espectro de respuesta de la estructura sísmica a lo que se conoce como demanda sísmica ahora entre paréntesis o dato curioso esta red estaba caída para el terremoto del 2010 entonces no hay respuesta de estructuras para ese terremoto voy a ver el chat por si tienen alguna pregunta no entonces ¿tienen alguna pregunta con la anterior? entonces los parámetros que se ocupan para evaluar el peligro sísmico son parámetros de movimiento fuerte y el parámetro más utilizado es la aceleración del suelo y la aceleración del suelo a veces se mide como cuántas g o se mide en función de cuánta gravedad imagínense que g vale 10 entonces 0,3 g o 0,4 g es lo que se suele leer en el peak ground acelerito ¿alguna pregunta de eso? o pasamos a un poquito el peligro sísmico determinístico creo que pasamos a lo determinístico ya super acuérdense que yo puedo estar usando conceptos que no haya dicho antes o que les haya quedado alguna duda y tiene que ver con que uno habla nomás de esto y espera que ustedes entiendan así que si hay algo que no entendían de antes igual la aprovechen de pregunta entonces ¿cómo se cuál es la metodología o cuáles son los pasos para el método determinista? ¿ya? lo primero es que se tiene que decir dónde voy a hacer el estudio y dependiendo de dónde voy a hacer el estudio tengo que identificar la fuente sismogénica por ejemplo en la ciudad de Arrancagua sería un sismo en la zona de Pichileamu ¿cierto? ese sismo sería Interplaca ¿podría ser un sismo intraplaca? sí perfectamente de hecho en 1958 en el límite Santiago-Rancagua en la zona cordillerana ocurrió el terremoto de las Melosas y que provocó mucho daño y que incluso está datado que hubo que a veces hacer una evacuación de emergencia de la mina el Teniente ¿ya? y tenemos también los sismos corticales así como existe la falla de San Ramón la falla de San Ramón es una continuación hacia el sur y se transforma en la falla de Coya y todo nuestro borde cordillerano está con fallas y también últimamente se está hablando mucho de la falla normal de Pichileamu que también sería una fuente cortical ¿sí? entonces Arrancagua tiene todas esas fuentes entonces nosotros tenemos que dividir de cada una de las fuentes cuál es la intensidad máxima o el terremoto máximo posible según cada fuente y eso es algo muy subjetivo que intenta disfrazarse con varias fórmulas y ecuaciones pero como les dije en la clase anterior al final hay mucho criterio acá para elegir un terremoto máximo entonces en el fondo lo vamos a ver es parte de la clase toda la clase va a hablar del terremoto máximo y cómo se determina después viene lo que es elegir qué parámetro de movimiento fuerte es el que yo quiero determinar la aceleración del suelo la velocidad del suelo el espectro de respuesta de las estructuras después tengo que ocupar la ley de atenuación es decir qué tan lejos me encuentro de mi fuente sismogénica para ver cuánto se atenúan ¿cierto? en el parámetro de movimiento fuerte y finalmente después viene el cálculo donde a mí me va a salir un número de como ya lo vimos en la en la diapositiva tantas estructuras se pueden caer o tal aceleración del suelo se puede encontrar para cada una de las fuentes se puede elegir el mayor y se puede modelar cómo afecta eso con la vulnerabilidad y sacar esas pérdidas de vida pérdidas económicas etcétera entonces pueden ver que nosotros obtenemos un valor según nuestro terremoto máximo qué parámetros ocupamos y la ley de atenuación que ocupemos porque yo creo que Laura lo vio y las leyes de atenuación se van actualizando a medida que pasa el tiempo mientras más información hay eso me puede entregar un PGA pero me entrega un valor o me entrega un set de valores no me entregan probabilidades ni intervalos ni rangos eso es súper importante por eso es determinista si ocurre esto va a pasar esto no es como probablemente va a ocurrir esto y podría ocurrir no ¿se entiende? por eso es determinista me entrega un valor un valor máximo de mi parámetro de movimiento fuerte que yo haya elegido durante este proceso ¿sí? entonces como les comentaba un poquito las curvas de atenuación que son las fórmulas que vieron hoy día con Laura en general estas son las más actualizadas creo ¿sí? Zaragoza y Ruiz ¿sí? o del Ben Haidini creo son de las más actualizadas Ruiz creo que sí Ruiz Zaragoza pero la mano derecha porque la izquierda estoy seguro que es del Ben Haidini cuando hizo su su tesis que eso es una actualización en el fondo Sergio Ruiz fue el profe guía del Ben Haidini y le hizo regenerar la fórmula de atenuación según el tipo de terremoto ¿sí? pero Ruiz y Zaragoza y claro hicieron estas fórmulas de atenuación y en el fondo tienen que ver con el tipo de suelo en el que yo estoy y cuánto se va a atenuar en este caso mi aceleración ¿ya? y aquí tenemos cómo se ven esas curvas estos son coeficientes empíricos que se van ajustando según datos ¿ya? entonces mientras más datos tengo mejor puedo hacer los ajustes y pueden ir cambiando estas fórmulas de atenuación pero así se ven como graficadas cuando tengo un terremoto de interplaca de 8.8 acá el Maule y se pudieron ajustar estos coeficientes ¿ya? y por lo tanto cuando yo hago esto estas fórmulas están predefinidas yo tengo un programita que ya las ocupa y uno justifica y dice voy a usar las curvas de atenuación de tal persona del 2008 de tal persona del 2010 de tal persona del 2012 y listo ya no hay mucho más que eso entonces ahora vamos a hablar un poquito de cómo seleccionar este terremoto máximo no sé si antes le quedaron algunas dudas con las curvas de atenuación en el fondo dependiendo de la fuente y dependiendo del tipo de suelo yo voy a ajustar unos coeficientes que me van a decir cómo se atenuó el parámetro de movimiento fuerte que yo estoy eligiendo a medida que me alejo de la distancia ¿se entiende eso? ¿cierto? Sí, se entiende Súper entonces ahora vamos a hablar de lo que se conoce como recurrencia nuevamente al igual que creo que le he dicho toda la clase existe cierta discusión a nivel sismológica o la gente que trabaja en esto sobre si la recurrencia existe o no existe ¿ya? ¿qué es la recurrencia? que si nosotros tenemos un modelo simple de terremotos ustedes saben que lo más simple que puede ser es como una masa que tiene un resorte y que además tiene un cierto coeficiente de roce y por lo tanto nosotros podemos ir acumulando energía y de repente esa energía se va a liberar de golpe y después se va a seguir acumulando y se va a liberar de golpe y se va a seguir acumulando y se va a liberar de golpe y se va a seguir acumulando y se va a liberar de golpe y esa liberación de golpe tiene que ver con los terremotos entonces hay gente que dice que nosotros podemos ver cuánto se está comprimiendo el resorte entre comillas y después se suelta y después se comprime y después se suelta y esa comprensión y soltarse que es el modelo básico de un terremoto me permite generar una recurrencia o que pasa cada cierta cantidad de años ¿ya? o más que pasa cada cierta cantidad de años por ejemplo en la zona central de Chile un terremoto de magnitud 8 que libera tanta energía ocurre cada 200 años aproximadamente si uno ve como la historia el histórico de Chile entonces eso quiere decir que existe una recurrencia en este modelo básico de masa resorte y por lo tanto cada cierto tiempo el resorte se va a liberar ¿ya? ahora esto es una forma muy simplista de ver los modelos de terremotos se ocupó mucho durante mucho tiempo y de hecho los japoneses lo ocuparon para determinar su terremoto máximo porque los japoneses tenían muchos años de historia datada porque los japoneses son asiáticos y ellos inventaron la escritura hace mucho tiempo y tenían 2000 años de registro escrito a diferencia de Chile que solamente tenemos como registros orales por varios siglos y determinaron un terremoto máximo construyeron según ese terremoto máximo el terremoto de Tujoku fue mayor a ese terremoto máximo y todas sus barreras de contra tsunami y toda su estructura falló ¿por qué? porque calcularon más su terremoto máximo de hecho Kanamori que es como el gran sismólogo de Japón tuvo que disculparse públicamente como entonces aquí podemos ver como el modelo el modelo teórico como se ve en el tiempo podemos ver que existen grandes terremotos pero ocurren terremotos entremedio lo que ya hace que el modelo empiece a fallar y como lo que se ve por ejemplo en la zona de Cascadia que es una zona que no sé si está en Alaska o Canadá pero es como esa zona que tiene una subducción muy parecida a Chile y que es el segundo terremoto más grande registrado en la historia es 9.4 y podemos ver como se va liberando energía podemos ver que grandes terremotos ocurren aquí cada cierto tiempo y entremedio van ocurriendo ciertos terremotos pequeños y tiene que ver con entonces la energía potencial de este resorte este es un modelo real esto ya no es como teórico y por lo tanto se ha usado porque en algunas partes como que funciona pero eso nos lleva varias preguntas el primero como que nosotros no sabemos en qué parte de la curva estamos a priori porque no sabemos cuándo partió esto nosotros sabemos que la subducción en Chile debe estar ocurriendo desde a ver si no me falla la geología de Chile desde el alzamiento andino más o menos desde la etapa orogénica andina y de ahí que tenemos la subducción en Chile entonces técnicamente hablando nosotros no sabemos cuándo parte el gráfico de acumulación de energía liberación de energía no sabemos en qué parte del gráfico estamos como el gran primer problema y el segundo problema que para hacer esta recurrencia nosotros necesitaríamos como mucha historia de sismo ¿cierto? el problema es que como ya les comentaba en Chile llegaron los españoles hace 500 años aproximadamente entonces hay registros orales o de cartas que se enviaban para los terremotos entre 1500 o 1600 y 1900 o 1800 pero de ahí para atrás no tenemos registros de terremotos históricos entonces es muy difícil reconstruir tasas de recurrencia en Chile por lo mismo porque además los geólogos y geólogas han ignorado también todas las o es muy difícil datar las historias de los pueblos indígenas en Chile datar ciertas historias porque la mayoría de la mitología está asociada con procesos naturales es muy difícil asociar cierto mito en algún momento histórico de Chile prehispánico digamos entonces como que ¿cómo se hace? hay mucha gente que trabaja viendo los sedimentos en costa que pueden indicar entonces por ejemplo la entrada de grandes tsunamis y se puede ver en una columna estratigráfica aquí tenemos de Nuevo Cascadia que esta zona de Norteamérica que es muy similar a Chile y aquí podemos ver entonces columnas estratigráficas de ciertas zonas donde podemos ver que se marcan ciertos periodos donde hay una mayor sedimentación o una sedimentación que escapa a como venía siendo y eso se puede interpretar como que ocurrió un terremoto y de hecho existen formas de transformar entre comillas o de estimar de qué magnitud podría haber sido para causar tal nivel de tsunami y eso lo hace un equipo de Andrés Bello por ejemplo en Valparaíso con esta columna estratigráfica y en el fondo así se van completando o podemos ir completando nuestros catálogos de terremotos para ver si es que funciona la recurrencia ¿ya? y también aquí tenemos unos estudios que se hicieron en el norte de Chile donde lo que se hace es a través de relatos hablados que están escritos o de los efectos que produjo en cierta infraestructura se puede estimar más o menos el área donde ocurrió un terremoto en este caso en 1877 no sabemos qué magnitud es pero se puede transformar o se puede estimar que ocurrió uno en esa zona ese es un trabajo de Pardo y Comte que en el fondo intentan ver todos los terremotos históricos del norte y lamentablemente en una zona donde no hay personas por ejemplo el desierto de Atacama no hay registros hablados tampoco y por lo tanto una zona que no podemos recuperar información desde relato escrito ni de personas porque no habían personas y tampoco podemos recuperar información de columnas estratigráficas porque no había océano entonces una zona donde no sabemos qué pasó así de simple y eso genera una dificultad entonces para la zona del desierto de Atacama estimar un terremoto máximo bueno y en el fondo ¿por qué necesitábamos completar los parámetros y cómo podemos ser ser más formales respecto a a cómo estimar el terremoto máximo es usar la ley de Gutenberg-Richter que básicamente es una ley empírica y que me dice que en el mundo a medida que pasa el tiempo o que los terremotos chicos son mucho más comunes que los terremotos grandes ya es quizá una conclusión súper simple pero en el fondo que un terremoto magnitud 9.5 ha ocurrido una vez en mucho 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 tiempo pero terremotos de magnitud 5 o 4 ocurren muy seguido ya eso me dice la ley de Gutenberg-Richter ya y lo que en el fondo vamos a ver cómo se construye pero yo puedo separar la sismicidad y sus magnitudes dependiendo si son interplaca o intraplaca cortical y podemos ver que obviamente no existen terremotos corticales de magnitud mayor a 7 en este registro por ejemplo y se pueden ajustar entonces se ajusta el logaritmo natural de los sismos acumulados con el parámetro A y B que los vamos a ocupar la próxima clase lo que es peligro probabilístico ¿ya? ¿cómo se construye esto? para que ya nos vayamos un poquito como entonces la gracia de la ley de Gutenberg Richter es que en el fondo como nos genera una ecuación lineal nosotros podemos movernos un poquito por la ecuación lineal entonces podríamos decir bueno podríamos movernos y decir como esta es la ecuación para intraplaca entonces podemos calcularlo vamos a la siguiente clase porque ya es meter probabilidad al asunto pero en el fondo la ley de Gutenberg Richter también me dice cada cuánto tiempo puede ocurrir un sismo de tal magnitud pero como eso es algo probabilístico no lo vamos a ver esta clase sino que esta clase voy a mostrarles cómo se construye una curva de Gutenberg Richter lo que se hace es descargar un catálogo un catálogo sísmico vamos a alcanzar a meternos a la página donde se descargan podemos descargar entonces cuándo ocurrió un terremoto y de qué magnitud fue el terremoto ya y obviamente tiene mucha más información el catálogo pero a nosotros nos va a servir eso ya después lo que nosotros hacemos es ordenar y decir cuántos vamos a contar cuántos terremotos de magnitud 2 y 2.9 hubo en mi catálogo cuántos terremotos de magnitud 3 y 3.9 hubo en mi catálogo cuánto entre magnitud 4 y 4.9 hubo en mi catálogo y así sucesivamente entonces después lo que vamos a hacer es ir sumando ir sumando las magnitudes magnitudes entonces obtenemos un n acumulado que en el fondo entre 2 y entonces aquí nosotros sumamos 3 23 23 más 93 116 116 más 468 584 584 más 39 son 6 23 así se va sumando después eso se divide por el intervalo de tiempo que yo calculé en el catálogo o sea cuántos años yo tengo entre estas fechas y lo divido y después calculo la magnitud ¿ya? entonces en el acumulado yo voy sumando todos los que son menores a 8 después los que son menores a 8 pero mayores que 6 entonces mayores que 6 menores que 6 pero mayores que 5 así se va sumando el n acumulado ¿ya? por si había alguna duda después se divide después se calcula el logaritmo natural y se obtiene lo siguiente ¿se acuerdan que aquí era como 0? entonces se obtienen que para magnitudes pequeñas en general me queda una recta pero a partir de magnitudes 4.5 ¿por qué? porque tienen que ver con los registros ¿cierto? acuérdense que uno no registra terremotos de magnitudes muy pequeñas sino que uno registra terremotos sensibles en general y sensible quiere decir como sobre 3.5 sobre 4 acuérdense que el centro simológico solamente genera informes cuando son sensibles solamente uno puede hacer clic entonces los catálogos solamente están esos y después lo que se hace es una regresión lineal técnicamente hablando no es un ajuste de mínimos cuadrados sino que es una máxima verosimilitud pero a la altura de este curso da lo mismo y lo que se hace es ajustar una recta y esa recta me da un A y me da un B y ese A y B es algo que nosotros vamos a ocupar la próxima clase cuando veamos peligro probabilístico peligro probabilístico porque en el fondo A y B yo lo puedo poner en una ecuación y me entrega en cuánto tiempo puede ocurrir un sismo de magnitud 8 en cuánto tiempo puede ocurrir un sismo de magnitud 7 en cuánto tiempo puede ocurrir un sismo de magnitud 6 ¿ya? de hecho esto se ocupa mucho en sismología como más clásica y hablan de que Chile existía un déficit de terremotos de magnitud 8 que se ha ido arreglando o reinclinando a como debiese ser la curva real gracias a los terremotos de Illapel y terremoto de Iquique ya esto es como algo muy muy sismológico clásico ya entonces ¿cómo lo van a hacer ustedes? entonces nosotros entramos a voy a compartir toda la pantalla entonces vamos a entrar ahí deberían estar viéndolo y esta es una página donde yo puedo descargar catálogos del servicio de geología de Estados Unidos y yo puedo elegir de qué magnitud por ejemplo de magnitud 2.5 más o de 4.5 de los últimos no sé 30 días o aquí puedo elegir una cantidad de años grande aquí puedo elegir de dónde por ejemplo podemos elegir acá se está viendo esto ¿cierto? entonces podemos elegir entonces podemos elegir esa zona no sé agrandarla que vendría siendo la zona sur de Chile la Antártica usemos esa región aquí podemos encontrar la profundidad mínima máxima o todas y en Output podemos elegir si queremos un CSV o Excel o si por ejemplo lo queremos para ver en Google Earth un KML incluso te lo da con color pero yo voy a elegir entonces un Excel y lo voy a poner buscar me lo va a abrir y mi computador está muy lento y listo entonces nosotros tenemos tiempo latitud longitud profundidad magnitud el tipo de magnitud el DIP el error de localización muchas cosas ya entonces lo que yo puedo hacer aquí es separarlo por yo lo puedo separar por comas entonces yo lo puedo copiar si yo aquí puedo hacer un pegado especial y aquí podemos poner valores o etcétera pero había yo recuerdo que de una forma en Excel ustedes deben saber que en el fondo uno puede separar por comas y se les va a quedar como en cada una de las columnas entonces pues toman el tiempo y la magnitud y pueden construir una Gunther Benrichter como en la presentación que en el fondo era hacer esto ya así que yo les recomiendo que lo hagan pueden pueden ocupar alguna zona de Chile ocupen al menos 50 años y podemos revisar sus curvas de Gutenberg-Richter la próxima clase ¿les parece? ¿pero cómo sería en la página ponerla 50 años por ejemplo? ¿cuándo parte? parte en 1950 y termina el 2021 ah ya sí vale y se hace en Excel todo ¿no? la línea y la regresión lineal sí se puede hacer todo en Excel y ahí las vamos a revisar ¿por qué? porque en la próxima clase vamos a interpretar lo que era A y B que son estos coeficientes de aquí y que en el fondo lo vamos a meter en una fórmula probabilística y nos va a entregar la tasa de retorno o lo que es lo mismo en cuánto años uno esperaría encontrar un terremoto de magnitud tanto ¿sí? vale así que esa sería la clase bueno y aquí tenemos un poquito quizás Chile y cuáles son los sismos que tenemos registrados históricamente y y por qué hay zonas que se llama el gap sísmico etcétera etcétera entonces la idea es que se metan aquí a la página yo voy a subir el pdf y y lo hagan y lo veamos en la próxima clase ¿ya? aquí está cómo se suma y después cómo se hace ¿ya? ¿es de los 2.5 sería o de los 4.5? lo que ustedes prefieran yo preferiría sobre los 4.5 pero tiene que ver con que en Chile en general la instrumentación era bastante mala entonces hace 50 años no se podían medir terremotos de magnitud 3. algo hoy día en Chile sí se puede porque tenemos sensores del centro sismológico tenemos organismos internacionales y tenemos las mineras con sensores pero antes no entonces por eso yo recomendaría sobre 4.5 o sobre 3 por ejemplo eso también se puede todo se puede customize acá ¿sí? mínimo máximo y de hecho también yo les recomendaría que lo descargaran en KML para que vean cómo se ve en Google Earth como a ver si podemos buscar y esto me lo debería abrir en Google Earth acuérdense que ahora yo puse 61 años y vamos a ver qué me abre en Google Earth pero en el fondo es una página donde ustedes pueden sacar catálogos y si tienen que hacer un estudio sísmico pueden sacarlo de ahí y justificarlo estudia un poquito más obviamente este es para el Servicio de Geología de Estados Unidos así que me puso en Estados Unidos pero aquí está la escala de colores incluso ven los sismos donde ocurrieron y los pude descargar en Excel y me da incluso aquí su descripción entonces entonces la puedes descargar en Excel y los puedo visualizar acá en Google Earth es una herramienta como súper útil ¿ya? así que eso sería la clase realice las curvas de Gutenberg Richter porque como vamos a ver la próxima clase nosotros podemos tomar el coeficiente A y el coeficiente B y podemos decir cosas y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase entonces que se hayan quedado con esta clase de los parámetros de movimiento fuerte que son importantes para el estudio de peligro y del fenómeno de recurrencia o cómo estimar un terremoto máximo dependiendo del tiempo que yo voy a ocupar y que sepan cómo hacer una Gutenberg Richter eso sería como los objetivos de la clase ¿alguna pregunta? Con hartos datos es mucho mejor ¿verdad? Así es y por eso es tan importante el trabajo que hacen paleosismólogos o geólogos que hacen columnas estatigráficas en costa porque en el fondo permiten completar permiten completar para atrás la cantidad de años y por lo tanto permiten ajustar mejor estas curvas y tener una mejor aproximación de cómo se comportan las zonas en realidad ahora nuevamente yo he escuchado en varias charlas que asistí en su época donde decían que es imposible decir que la zona de Valdivia por ejemplo se va a comportar igual que se comportaba hace 500 años o hace 1000 años porque el terremoto de Valdivia cambió las condiciones morfoestructurales de la zona entonces como que ahora la zona se acumula con distinta energía y todo entonces toda esta teoría ya no tiene sentido entonces hay que tener siempre como mucho ojo que si bien son metodologías que están muy utilizadas que están descritas que tienen pasos a seguir que existen programas donde uno le pone los inputs y le entrega los outputs igual son teorías que al final igual se caen en la realidad a veces y eso por eso es mejor la evaluación de riesgo probabilística porque me entrega probabilidades y rangos y no me entrega una respuesta correcta que pueda hacer que tú construyas algo y que se te caiga porque fallaste la estimación de tu terremoto máximo ya ok así que eso si no tienen ninguna más duda dejamos hasta aquí me pasé cinco minutitos perdón no tranqui tranqui está todo bien así que eso cuídense voy a ver si les puedo subir alguno de los trabajos que puse que saqué de acá y y un estudio de paleosismología que es casi pura estratigrafía si a alguno le interesa también sobre cómo se estudia la estratigrafía de la costa para saber si hubo unos tsunamis ya ok chau 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 nos vemos cuídense cuídense chau gracias por la clase chau cuídate chupi 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 chupi